Estamos vía Zoom con la ministra Kirle Chagaray, ministra del Ambiente. Nos acompaña esta mañana para hablar de una importante campaña. Ministra, bienvenida. Buenos días con todas, con todos. En efecto, estamos lanzando esta campaña En Casa Yo Reciclo. Esta campaña tiene un objetivo que es educar a la ciudadanía sobre la correcta segregación de los residuos en su casa. Para que posteriormente puedan entrar a la cadena productiva, al reciclaje, siguiendo protocolos sanitarios necesarios para evitar la propagación de enfermedades. Para nosotros es importante difundir que la segregación en la fuente es sumamente importante y todos los peruanos tenemos que ser conscientes de ello. Para eso también estamos contando con recicladores, estamos trabajando de manera conjunta con los gobiernos locales, para ver, impulsar esto y activar toda la cadena de valor del reciclaje que permita el desarrollo de nuevos productos en base al material reciclado. Ministra, ¿cuántas toneladas, para tener una idea, cuántas toneladas de estos desperdicios de basura generamos a nivel país, si tenemos esta data, y a cuántas de estas toneladas podemos darle un mejor valor a través del reciclaje? Mira, es increíble, pero nosotros cada día generamos más de 21 mil toneladas y de esta cantidad solamente el 1% se valoriza. Entonces todo lo demás prácticamente se desecha. Más de un 53% ya sea en rellenos sanitarios o en celdas transitores. Lo demás se va a botaderos. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que más del 70% de todos los residuos que generamos podría ser valorizado e ingresado a la cadena productiva y eso nos va a evitar el uso de recursos naturales, el uso de materia prima, nos va a dar inclusive para las empresas y para las personas que estén directamente involucrados una reducción, por ejemplo, de un ahorro económico, ahorro en agua, ahorro en energía, como les decía, conservación de nuestros recursos naturales, la reducción de los residuos que contaminan el ambiente, además de obtener nuevos productos a partir de otros que ya han sido usados. Lo que yo les decía siempre en todos los viajes que estoy realizando y que tengo mi contacto directo con las personas, con los gobiernos locales, la basura que estamos produciendo, mucha de ella, más del 70%, no es basura. De acuerdo. Y no los bienes que pueden ser utilizados. Vamos a incentivar a todas las familias que nos están observando esta mañana en casa. Hay un spot al respecto. Yo reciclo o en casa yo reciclo. Lo vemos a continuación. Perfecto. Pequeñas acciones que producen grandes cambios. En casa yo reciclo. Ministerio del Ambiente. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, una acción necesaria para el medio ambiente en la que pueden involucrarse todos los miembros de la familia. Ministra, ¿cómo podemos vincularnos o establecer un contacto más directo con algunos recicladores formales? Porque podemos tener esta práctica, pero en nuestro distrito no tenemos los puntos claros de dónde reciclar. Mira, nosotros tenemos una, hemos creado una app que se llama En Casa Yo Reciclo. En esta app lo que las personas pueden es simplemente bajar, inscribirse, registrarse ahí y pueden saber los lugares donde ellos, los lugares más cercanos a su domicilio, donde ellos pueden dejar sus basuras, sus residuos de manera adecuada. Por eso que estos spots que estamos lanzando el día de hoy son justamente para enseñarle a toda la población qué cosa y cómo debe segregar sus residuos, cómo puede hacer la segregación en su casa, en su domicilio y saber que está contribuyendo de manera efectiva con la limpieza de todo el país. Nosotros merecemos vivir en una sociedad limpia, cada uno merece vivir en un lugar donde pueda sentirse cómodo y más aún en estas circunstancias de pandemia donde tenemos que reflexionar respecto a las causas que ocasionan la pandemia. Y una de las causas es la contaminación del medio ambiente. Ya saben, pequeñas acciones generan grandes cambios. Claro que sí, sobre todo en tiempos de delivery, donde muchas cosas llegan a través de bolsa, de a través del tecnopor. Ministra, antes de despedirnos, por favor, permítame cambiarle de tema. Mañana es un día nuevamente importante en el Congreso de la República. ¿Qué se espera a nivel político de lo que vaya a ocurrir en el Congreso? Bueno, el señor presidente se presentará en efecto manifestando con argumentos de fondo y de forma que sustenten claramente que no procede un pedido de vacancia en estas circunstancias. Confiamos realmente que va a primar la cordura de todas las bancadas. Lo que nosotros necesitamos, señores congresistas, yo sé que la población en su mayoría respalda esta posición, es que sigamos trabajando hasta el último momento, hasta el 28 de julio. Cada día, todos los ministros, así como el presidente, estamos trabajando, no solamente en las áreas del sector que nos compete, sino de manera interrelacionada entre todos. Entonces, llamo yo a la reflexión. Yo sé que hay congresistas que son sumamente conscientes, democráticos. Entonces, los invoco a que tomen la mejor de las reflexiones, porque tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en esa gente que está necesitada afuera, por las cuales estamos trabajando. Necesitamos estar unidos para seguir logrando cosas para el Perú y salir de esta pandemia, que no nos golpee tanto esta segunda ola que puede venir, que es inminente su llegada. En ese sentido, los invoco a la reflexión, a la cordura. Muy bien, ministra Kirle Echegaray, muy amable. Con ese mensaje nos despedimos y también dando eco, por supuesto, a la campaña en casa.